Bienvenidos a la plataforma Parquesoft Nariño. Aquí se alojará una base de datos de todos los participantes que hacen parte de la comunidad Parquesoft Nariño. Por aquí podrán ingresar y revisar los proyectos, cursos y convocatorias en los que estén inscritos. Hay que tener en cuenta que antes de iniciar sesión deben diligenciar un formulario previo de inscripción para los diferentes cursos, convocatorias o proyectos. Recuerda que dejamos un tutorial de registro a la plataforma Parquesoft Nariño en la información de este video. Para ingresar escribimos el correo electrónico con el que nos hayamos inscrito. Ingresamos también la contraseña que si es primer inicio de sesión recuerda que es tu cédula de ciudadanía. Al ingresar encontraremos el escritorio de la cuenta donde se mostrará una gamificación de los puntos que han ganado a lo largo de los cursos, convocatorias, proyectos que han realizado. Esta gamificación servirá para tener un seguimiento de los procesos dentro de la convocatoria, cursos o proyectos. También encontramos la sección mis insignias que se otorgarán por completar diferentes actividades en los cursos, convocatorias o proyectos. En la parte izquierda de nuestras pantallas encontraremos la sección mi cuenta donde encontraremos información de los puntos obtenidos e información personal. Recuerda siempre verificar la información. También encontraremos información del correo electrónico y la contraseña. Para el cambio de contraseña recuerda que dejamos un vídeo tutorial en la información de este vídeo. En mis proyectos encontrarás los cursos o convocatorias a los que ya haya sido aceptado. En mis convocatorias encontrarás todas las convocatorias en las que estén inscritos. En mis cursos encontrarás todos los cursos en los que estés inscrito. En mis puntos encontrarás todos los puntos ganados e información de estos mismos. En mis insignias encontrarás todas las insignias ganadas e información de estas mismas. Para cerrar sesión nos dirigimos a la parte inferior izquierda de nuestras pantallas y le damos clic al ícono cerrar sesión.